Hasta el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha llegado el contrato para la limpieza de redes de recogida de aguas residuales y pluviales de la ciudad autónoma de Mililla. Este salió a licitación en enero por algo más de 3 millones y medio de euros. El asunto pasó por la mesa de contratación en marzo, cuando se requirió a la UTE FCC URBASER, que justificase su oferta de algo menos de 2 millones y medio de euros ante la presunción de baja temeraria. En un extenso informe, la UTE explica la viabilidad de la oferta, contemplando, entre otras cuestiones, la bonificación a las cotas de la seguridad social de los trabajadores. Sin embargo, aunque en un primer momento la seguridad social ubica este servicio en una actividad no bonificada, posteriormente confirma que, como se viene haciendo en la actualidad, se considera actividad de recogida, tratamiento y eliminación de residuos que sí recibe ayudas. Esto motiva que el director general de Medio Ambiente emita en un mismo día dos informes en los que primero confirma y más tarde desmiente la existencia de baja temeraria. El asunto vuelve pues a la mesa de contratación a finales de mayo, donde la Consejería de Presidencia deduce que no se puede afirmar rotundamente que las cosas a realizar estén bonificados por la seguridad social, por lo que desecha la oferta de la UTE y adjudica el contrato a la siguiente oferta más ventajosa, la de Valoriza Aguas, por 2,6 millones de euros. No conformes con la decisión, EGTC ha elevado el asunto al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, denunciando la arbitrariedad de la ciudad autónoma y la ausencia de transparencia y buena fe en la licitación. Este organismo cuestiona que la exclusión de la UTE se haya motivado en que no se pueda afirmar rotundamente que los trabajos estén bonificados. Con tan parco razonamiento, dice textualmente el Tribunal Administrativo, más bien se habría podido adoptar la decisión contraria y aceptar la justificación de la oferta, ya que, en virtud del segundo informe emitido por el director general de Medio Ambiente, hay una posibilidad real de que los trabajos reciban la ayuda. De esta manera, estima el recurso de la empresa y obliga a la mesa de contratación a anular la adjudicación a valorizar e incluir la de la UTFCC Urbaser en el concurso. Al tratarse de la oferta más ventajosa, ésta ha terminado haciéndose adjudicataria del servicio. Cabe destacar la falta de transparencia que, respecto a este asunto, ha habido por parte de la Consejería de Presidencia, que tan solo ha publicado en el perfil del contratante la licitación del servicio y pliegos administrativo y técnico y la adjudicación final, sin ofrecer documentación alguna sobre todos los procesos desarrollados durante este intervalo de tiempo.